Estamos en la Magadrán Maratón, realizada en esta festividad, en 2023, en 2023. Bueno, acá tenemos la participación de otro más, de otro corredor más. En este momento se va acercando ya un corredor muy conocido, Ciro Dávila. ¡Vamos, Ciro! Nos falta el número 165. Cuarto, 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 ¿eh? Cuarto, ¿no? Cuarto de la esperanza. 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 Acordó. Vamos levantando ya los corredores a la etapa final. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Estamos terminando esta tarea del maratón con la gran llegada de los niños. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Estamos terminando esta tarea del maratón de la esperanza de 2023. ¡Muy agradecido y bendecido para todos! ¡Bravo! 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 ¡Ya no! ¡Ja no, por…